Como antesala la versión 53 del Festival de la Leyenda Vallenata, la Caja de Compensación Familiar del César Confasesar realizará este viernes 25 de septiembre el conversatorio Los Cuatro Aires del Vallenato con la participación de los compositores Alberto Beto Murgás y Julio Oñate Martínez. La iniciativa liderada por el Centro de Bibliotecas y Cultura y el Colegio Confasesar Rodolfo Camposoto busca seguir promoviendo la cultura y la música de esta región como uno de sus principales patrimonios entre la comunidad académica y la sociedad vallenata. El conversatorio, que será transmitido desde las 4 de la tarde en la plataforma digital de Confasesar, será un espacio de reflexión sobre la importancia de la interpretación de los diferentes ritmos dentro de la música vallenata y sus orígenes. Asimismo, se disfrutará en vivo de la puesta en escena de los niños y jóvenes de la Orquesta Filarmónica de Confasesar y se entregarán los nombres de los ganadores del primer concurso de cuento corto El Vallenato vence al coronavirus. Los interesados en participar podrán inscribirse a través de la página de Confasesar. La programación en homenaje al Festival Vallenato culminará el 28 de septiembre con la presentación de los ganadores del concurso El Rincón Vallenato y un en vivo con el Rey de Reyes Hugo Carlos Granados.